¿Elecciones adelantadas este año o no? ¿Elecciones adelantadas? Puede que haya elecciones adelantadas y lo mejor que le vendría a Sánchez es de elecciones parlamentarias después de que ella sea presidente. O sea, a mí me parece un error que si no se configura el gobierno con esto que hay mayoría hacia la derecha, te guste o no el PSC con PP, Vox y alguno más eso ya da 79. Bueno, absteniéndose bueno, el PP votándole, le ha votado en Barcelona, querido le puede votar por España, bueno, ya lo veremos peores, peores que nos haya votado Bildu eso ya es mucho más difícil, ¿entiendes? el PP y el PSOE se han entendido toda la puta vidita para repartirse el asunto, ¿me entiendes? ahora, el PP más Vox que es casi lo mismo, da igual, tú cuenta lo que quieras tienen 26 escaños, querido amigo y Puigdemont 35 y Ingo a firme